¡Mankigun nos ha vuelto a engañar! Tengo que volver a la montaña misteriosa para recuperar mi bastón. ¡Yo te acompaño! ¡Yo también! ¡Ninja Nocturno! ¿No os parece sospechoso? Si llega antes que nosotros, podría quedárselo. No lo podemos permitir. ¡Genial! ¡Pide más con energía! ¡Noche para salvar el día! ¡Mankigun tiene mi bastón! ¡Y Ninja Nocturno quiere quitárselo para llevárselo! Recoge todas las gemas que puedas. Consigue todas y desbloquea una recompensa. ¡Tenemos que volver a la cueva secreta bajo la montaña! ¡Rápido! ¡Ya sabes que puedes pulsar esto para acelerar! ¡Así se hace! ¡Ya sabes que puedes pulsar esto para acelerar! ¡Ya sabes que puedes pulsar esto para acelerar! ¡Ponemos ir más rápido! ¡Pulsa esto para acelerar! ¡Ponemos ir más rápido! ¡Pulsa esto para acelerar! ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recuerda que puedes atravesar el viento fuerte pulsando muy rápido. ¡Hay un amuleto cerca de ti! ¡Compruébalo! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Oh! ¡Qué bastón tan bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde vamos ahora? ¡No veo a nadie desde aquí! ¡Ojos de búho! ¡Ahí! Recoge todas las gemas que puedas. Consigue todas y desbloquea una recompensa. ¡Venga, Gatuno! No olvides saltar rápido de la plataforma antes de que se hunda. ¡Venga, Gatuno! ¡Espera, Gatuno! ¡Es demasiado peligroso! ¡Deja que te baje el puente! ¡Detecto un amuleto especial cerca! ¡Estate al loro para conseguirlo! ¡Venga, Gatuno! ¡Venga, Gatuno! Gracias por ver el video. 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 ¡El ordenador indica que hay un amuleto cerca! ¡Asegúrate de conseguirlo! ¡Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros! ¡Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros! ¡Así se hace! ¡Oh no! ¡Los malos están ahí! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros! ¡Susper camuflaje de Gecko! ¡Susper camuflaje de Gecko! ¡Uy, pero qué... ¡Parece que lo tendré que hacer yo! ¡Ninjalinos! ¡No! ¡No queréis! ¡Venid a por él! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ninja nocturno! ¡Los pijamasks! ¡Alas de búho! ¡No la tires! ¡Súper velocidad gatuna! ¡Muy bien, gatuno! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Súper escudo de Gecko! ¡Ninjalinos, ahora! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡A por ellos! ¡Juntos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Gracias, PJ Masks! ¡No lo hubiera logrado sin vosotros! ¡Un hurra por los PJ Masks! ¡Que por la noche salvan las primeras! ¡Ha!